Ay, pues es que el otro día que me tocó sacudir el despacho de mi señor, me encontré el retrato de una mujer llamada Juana Rosa Chahoya y yo dije, no, a poco mi señor, que pues con el lío de la guerra y pues que andabas de un lado para otro y que usted estaba bien lejos y dije, a poco mi señor, no vaya así. Ay, a poco, pues que a lo mejor mi señor la haya... Que me haya engañado, Matilde. ¿Qué imaginación tienes, mujer? ¿Acaso no crees que Benito tuvo sus amoríos antes de conocerme? Pues, pues creo que sí. Pues claro que sí, Matilde. Cuando nos conocimos, Benito ya tenía 37 años, era un hombre que sabía conquistar a una mujer y para eso, Matilde, hace falta práctica. O sea, es que mi señor practicó y practicó y practicó primero con la mujer del retrato antes de venir a practicar con su hijo. No, Matilde, lo que quiero decir es que Benito tuvo otros amores y Rosa fue una de ellas. Matilde, con ella tuvo dos hijos, Teresa y Susana. Yo siempre me hice cargo de que nunca les hiciera falta nada. O sea que mi señor le platicó de eso antes de matrimoniarse. Sí, Matilde, claro. Benito siempre fue muy honesto y transparente con su pasado. Y sabes qué, Matilde, yo jamás lo juzgué ni le cuestioné nada. Porque, pues simplemente estaba enamorada de él. Mira, Matilde, él fue mi primer amor y aunque yo no fui su primer amor, estoy segura de que, de que conmigo conoció el amor definitivo de su existencia. Ay, doña Margarita, no, pues así la historia se hace cada vez más romántica. Los dos merecen la admiración del mundo entero por todo lo que hicieron y todo lo que padecieron. Ay, me encanta saber cómo hasta los más ilustres héroes de la patria fueron capaces de amar con intensidad tan humana. Pues sí, Matilde, los héroes también son seres humanos. Y Benito, pues simplemente era un hombre entusiasmado por todas esas ideas que rondaban en su cabeza. Ay, estaba seriamente comprometido con ellas.